Al interior de la Casa Blanca, ahí está Ariel Mustazos. Ariel, adelante. ¿Qué está pasando? Joaquín Auditorio de Radio Fórmula, ¿cómo están? Bueno, pues aquí en la Casa Blanca el presidente de Estados Unidos ha decidido respetar, por supuesto, esta jornada electoral y no tuvimos ningún tipo de actividad el día de hoy, no tuvo tampoco ninguna agenda pública. Sin embargo, se pasó ya algunas horas hablándole a algunos de los senadores que fueron electos o reelectos, dependiendo del caso, por supuesto, a algunos de los alcaldes y, por supuesto, a algunos de los y las gobernadores, gobernadoras, en fin, alcaldesas que fueron electos, reelectos o reelectas. Y no hay absolutamente ninguna otra información, no hay comunicados de parte de la Casa Blanca ni del presidente Joe Biden. Estamos observando esta carrera electoral y está pasando hasta ahora exactamente lo que se esperaba. ¿Qué es lo que se esperaba? Que fuera una carrera pues muy, muy reñida. Por lo demás, la verdad es que no parece que vayamos esta noche a enterarnos, quién sabe, pero de lo que ocurre en los estados bisagra, sobre todo hay que observar tres estados. Hay que observar Wisconsin, Michigan y Pensilvania. Por supuesto, también Minnesota y todo esto, pero Wisconsin, Michigan y Pensilvania son las llaves a la Casa Blanca. Y en estos momentos, al menos dos de esos tres estados está liderando Donald Trump en el recuento, en el conteo de votos. Y entonces, eso hace pensar que el camino a la Casa Blanca para Kamala Harris está, por supuesto, complicando, como ya hemos venido diciendo. Sin embargo, como también en Arizona está ocurriendo algo que es inesperado porque se pensaba que Donald Trump ahí llevaría una ventaja amplia y no está sucediendo así, todavía está en la pelea Kamala Harris. Pues vamos a ver qué ocurre. Puede haber allí alguna combinación que permita que el final termine siendo literalmente de foto. Y que si no hoy, mañana, en las próximas horas, o quizás esto se pudiera extender. Pero estamos en este momento, de acuerdo con el conteo que suele ser muy exacto del New York Times, estamos en 210 votos electorales para Harris y 246 votos electorales para Donald Trump. Es decir, que Donald Trump está a 24 votos electorales de llegar a la presidencia de Estados Unidos otra vez porque son 270 votos electorales o más los que convierten a alguien en presidente, presidenta de este país. Joaquín, auditorio. Oye, de confirmarse lo de Pensilvania estaría 5. Sí, evidentemente, de confirmarse lo de Pensilvania estaría 5. Pero es que el New York Times no, digamos, el New York Times no ha dado, por supuesto, Pensilvania. La cadena CNN no ha dado Pensilvania. Y ningún otro medio de comunicación estadounidense que yo sepa ha todavía dado Pensilvania. Pensilvania, hemos venido diciendo, Joaquín, que Pensilvania es el estado, entre los otros dos estados que acabo de mencionar, Wisconsin y Michigan, pues que ese es el estado realmente que es la llave a la Casa Blanca porque tiene 19 votos electorales. Vamos a ver qué ocurre. Vamos a ver qué ocurre. Todavía es posible, pero cada vez se está cerrando más. Y en el caso del New York Times hay unas agujas muy famosas que son, pues, como unos, digamos, medidores y la aguja famosa del New York Times ya está dando un 95% de probabilidades de que Donald Trump obtenga la victoria en estas elecciones, Joaquín. Acaba de cambiar esto, ¿eh? Ariel, justamente nos lo está dando casi en tiempo real. Justo en este momento que lo mencionaba Ariel, subió a 95% y en este momento Pensilvania con el 92% de los votos escrutados, Trump tiene una ventaja de tres puntos. Así es. Que ya lo hace prácticamente inalcanzable, Ariel. Sí, sí, se ve complicado. Se ve muy complicado. Tendría que ganar todo lo demás Kamala Harris y, pues, eso no va, eso se ve muy difícil que vaya a ocurrir porque en Wisconsin y en Michigan las cosas tampoco están tan claramente para Harris, por supuesto. No, tampoco. Sí, esto ya llevaría... Ahora... Sí, dime. No, decía esto ya llevaría... Dime, Ariel. Como han dicho, esto ya llevaría a Pensilvania, llevaría a Donald Trump prácticamente a caniciar ya la victoria. Oye, y el otro factor de la otra cara de la elección, el Congreso. Los republicanos dominan el Senado, bueno, con mayoría en el Senado, y van adelante en la Cámara de Representantes. Sí, parece que se van a llevar el carro completo, lo cual, pues, para México sería muy complicado porque evidentemente lo que quiere hacer Donald Trump, bueno, algunas de las cosas necesitan de aprobación en el Congreso y se ve que la puede tener. Realmente estamos ante un escenario más allá de la presidencia, ante un escenario de carro completo en Estados Unidos, en donde por lo menos los próximos dos años, si Donald Trump consolida esto que parece ser ya con muchas probabilidades un triunfo. Pues vamos a estar ante un Estados Unidos que tiene a una mayoría republicana, que tendrá una mayoría republicana en la Cámara de Representantes, en el Senado y, por supuesto, en la presidencia. Entonces, vamos a ver qué es lo que viene para México, pero sí deberían en este momento ya estar concretando sus cálculos, sus planes, sus estrategias y sus acercamientos, los políticos, las políticas mexicanos y mexicanas y, por supuesto, la diplomacia de nuestro país, porque seguramente lo que se viene no va a estar fácil. Es cierto, perdón, se acaba de decir en voz de Cedric Richmond, el codirector de la campaña de Kamala Harris, que la vicepresidenta no hablará esta noche en la Universidad de Howard, es lo que se acaba de anunciar también, tiene previsto hacerlo hasta el día de mañana. No, no, dime despacio, tranquilamente, dime. No, rápidamente, no sé si ya lo comentaron o no, pero es muy interesante y esto sí que era inesperado para muchos de nosotros. Bueno, pues, esto que la cadena CNN, de acuerdo con su departamento, con su división de estudios de opinión y del voto, dio a conocer hace rato. En Michigan, por ejemplo, que es uno de los tres estados que hay que seguir, en Michigan, los latinos, el 60% de los latinos en Michigan, apoya a Donald Trump, pero en Trump, 35% que apoya a Harris. Ese es Michigan. En Pensilvania, 58% de los latinos apoya a Harris. O sea, Pensilvania es de los tres estados columpio más importantes que son el camino definitivo a la presidencia. Pensilvania es el único en donde los latinos apoyan mayoritariamente a Harris, como se esperaría, porque es lo tradicional en Estados Unidos hasta ahora. Pero en Wisconsin, 61% de los latinos apoya a Donald Trump contra 38% que apoya a los demócratas. O sea, en dos de los tres estados bisagra, en dos de los tres estados columpio, los latinos apoyando a Donald Trump. Esto es nuevo, es una tendencia que ha venido consolidando y hay que darle a Donald Trump y a su movimiento MAGA, por las siglas de Make America Great Again, o sea, el gran de Estados Unidos otra vez, hay que darles el crédito que merecen porque de verdad han venido haciendo un trabajo con los latinos, sobre todo en estos estados que les está resultando. Yo no sé qué tanto es que voten los latinos en estos estados por Donald Trump o más bien en contra de los demócratas y Kamala Harris, estimado Ariel Moritz. Absolutamente, sí, absolutamente, absolutamente, porque además los valores, aquí en Estados Unidos hay quien piensa, y digo, uno puede entender con latino esta tesis, que los latinos somos originariamente, cuando venimos a Estados Unidos o los que ya son segunda generación, primera generación, traemos valores tradicionales y que esos valores tradicionales pues se pueden encontrar mucho eco en algunos de los valores del partido republicano, nada más que hay que recordar que el partido republicano hoy pues no es el partido republicano o el partido conservador que todos conocemos de antes de Donald Trump. El partido republicano de hoy es un partido pues hasta con algunas posiciones por supuesto racistas y con otras cuestiones que no tienen nada que ver con con lo que los latinos han enarbolado y con lo que los latinos han sido educados pues por generaciones. En fin, Ariel, volvemos contigo en un momento. Gracias. Claro que sí, aquí estamos. Gracias a la auditoria. Gracias. Vamos a unos anuncios y continuamos, sí.